En España Me hago la sueca porque solo quiero poder bailar contigo mi amor En España se baila la yenca, la yenca, flamenca, flamenca Y con gracia y sal la bailamos a nuestra manera Y si la verdadera no fuera nos da igual Que lo mismo en Sevilla que en Cuenca Se baila la yenca, flamenca, yolé, yolé Dicen que viene de Finlandia o que de Suecia llegó Me hago la sueca porque solo quiero poder bailar contigo mi amor En España se baila la yenca, la yenca, flamenca, flamenca Con gracia y sal la bailamos a nuestra manera Y si la verdadera no fuera nos da igual Que lo mismo en Sevilla que en Cuenca Se baila la yenca, flamenca, yolé, yolé